Dirigido por Víctor Genés, recibirá este viernes a Bolivia. Allí tratará de sumar su tercera victoria en estas eliminatorias. En el Combinado Guaraní se conoció que Pablo Aguilar quedó desafectado porque sufre una disminución en la capacidad de coagulación sanguínea y los médicos le recomendaron que evite las actividades físicas. Matías Pérez será su reemplazo. Partido difícil, partido difícil porque sabemos que Bolivia es una selección fuerte también y la Argentina ni hablará, entonces tenemos que estar preparados. Se va completando el grupo, se va completando, ¿no? Claro, claro, eso es bueno siempre, siempre cuando van llegando compañeros y ahora, como dije, solo queda trabajar. Wilson, ¿la idea es hacer algo parecido como se jugó ante Alemania? Yo creo que sí, porque el profe tiene una manera de trabajar y yo creo que hace la misma. Y por el lado del rival de Paraguay, la selección de Bolivia hay que decir que ha quedado completa con el arribo de Ronald Raldes, Marcelo Martins y José Luis Chávez pensando en este partido. Los tres jugadores que participan en el extranjero se incorporaron en el plantel de 26 futbolistas comandado por Xavier Azcargoruta. Finalmente, 20 serán los que viajan hoy a Asunción, mientras que el resto se quedará en La Paz para continuar los entrenamientos con vistas a Ecuador. Estamos pasando unos lindos momentos en mi carrera y la verdad que hay que aprovechar esto. Sabemos que se vienen dos partidos muy importantes y bueno, nos quedan estos días para trabajar y pensar en los partidos que vienen. ¿Cómo hacer para trasladar esta circunstancia importante a nivel club a lo que es la selección nacional? Bueno, demostrarle al profe que hoy en día estamos bien y trataremos de pasarlo ahora con la selección. Tenemos jugadores que son muy jóvenes y bueno, a eso hay que aprovechar las oportunidades. En un nivel recién comenzado, pretemporada, vengo de, como le dije, hacer una pretemporada en Holanda. Yo creo que físicamente me siento muy bien. Estoy jugando en una liga muy importante como es la venga belga. Así que yo creo que a nivel de Rossi me siento bien. Es muy difícil la situación en la que estamos, pero cada jugador que está aquí tiene que jugar por la camiseta, por la selección. Hay millones de personas detrás de nosotros y que ven el partido y por lo menos que las personas que ven tienen que estar satisfechas con lo que dio el jugador en la cancha. Lo más importante es de poder sumar la mayor cantidad de puntos que tengamos. Tenemos nueve puntos en juego, de poder sumar la mayor cantidad para que así podamos terminar bien. Sabemos que el fuerte de ellos siempre son el juego aéreo, pero también nosotros tenemos gente que va muy bien arriba y eso también hay que hacerlo prevalecer. Para eso creo que hay que estar bien concentrados, para que así podamos contrarrestar todo lo que ellos tengan.